Esta mañana habló el abogado César Trapani, representante del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y anunció que se presentará una denuncia penal contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti que formularon la imputación contra el expresidente de la República, ministros, el diputado Mauricio Espínola y otros exfuncionarios del Estado. El abogado César Trapani, representante legal de Abdo Benítez, cuestionó que la reacción institucional de la Fiscalía sea un sumario administrativo pues indicó que los chats filtrados ameritan una investigación penal contra los agentes tal y como lo solicitaron las defensas de los acusados. Al Fiscal General lo que se le pidió es que ordene la apertura de una investigación. Nadie le pidió que tenga el peritaje cerrado, que no diga, que ciertamente los chats son reales, que quién es responsable, que en qué conducta se subsumió. Una vez que eso no sucedió, obviamente que el siguiente paso para nosotros es ver cómo estos hechos irregulares lo ponemos en el mejor lenguaje del derecho y, miren, si ustedes, digamos, no ejercieron la facultad de oficio, nosotros tenemos la obligación de hacer esta denuncia. Ese es el siguiente paso. Trapani comentó que prevé incluir en la denuncia penal a la jueza penal de garantías de Asunción, Cintia Lovera, por admitir la imputación presuntamente irregular y por hacerlo en un contexto en el que se presume que fue digitada por el abogado de Cartes, conforme revelan los chats filtrados entre Ovelar y el fiscal Cantero. Yo lo primero que creo es que la primera reacción tiene que ver con, la primera reacción tiene que ver con, pasó con los chats, que, digamos, es la que no escapa la jueza Cintia Lovera. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso porque la admisión de la imputación se hizo no solo sobre la base de la violación de derechos, por cómo se, digamos, se terminó traduciendo en esa imputación que no dice nada, sino porque encima más la jueza Cintia Lovera admitió la imputación en el contexto de revelación de los chats, donde todo el Paraguay se dio cuenta de cómo se construyó esa investigación. También cuestionó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por defender la actuación de ambos fiscales que formularon la imputación, pese a la presunta violación de garantías procesales de los acusados. En relación al sumario, refirió que no hay garantías de que la Inspectoría General de la Fiscalía, órgano encargado del proceso, sea independiente y no parte de un corporativismo que blinde a los agentes Cantero y Grisetti. Gracias. Gracias.